Jano Mendoza, el chico de los libros. Y pues es muy peligroso estar rescatando a gente. Estamos a 10 minutos de que empieza el toque de queda en esa zona sur. Y bueno, pues un susto tremendo aquí en Santiago. Poco después de que nos comunicamos hace unos minutos. Pero tú de todos modos, tú vas a hablar de un libro, ¿verdad, Jano? Sí, creo que ya hay que empezar a hablar de libros. Yo no he podido leer después del terremoto. Pero antes del terremoto, ya en el contexto del Congreso de Literatura Infantil y Juvenil, se presentó un librazo que tengo muchas ganas de compartir con ustedes. Se trata de Historia de la Literatura Infantil en América Latina. Y como parte de las conclusiones de este Congreso, fue este libro. Este libro llevó varios años hacerlo y fue conjunto con la formación del Congreso. Y un autor que tiene muchos amigos latinoamericanos hizo un libro de más de 600 páginas, compilando país por país lo que ha pasado en la literatura desde la época precolombina hasta el presente. Un libro exquisito, delicioso, lleno de esperanza. Y con ilustraciones que aunque uno diga, oye, yo no conozco mucho de literatura infantil, todos leímos de niños, o muchos leímos de niños. ¿Como qué, por ejemplo? A ver, Jano. Pues son autores, por ejemplo, cubanos, o a mí me tocó crecer con editoriales rusas, Editorial Mir, o editoriales cubanas, autores que uno ni sabía mucho de literatura ni nada, pero Cecilia Meireles, o nombres que Rosana Muray. Pero bueno, creo que es más viendo los libros, escuchando las historias como uno recuerda, que, ah, yo leí ese cuento en algún momento. Y bueno, se estudian los contextos literarios de cada una de las corrientes, escritores que empezaron a ser infantil y después se volvieron importantes en otros contextos y demás. Muy bien, pues tráenos uno de esos ejemplares, ¿no, Jano? Pues sí, si lo puedo cargar de regreso, con mucho gusto lo llevo para allá. Primero que logre subir algún avión, porque es complicado. Pero me dicen que ya te puedes venir, ¿verdad? Pues yo no, realmente cedí mi lugar a alguien que lo necesita más, pero se ha confirmado hace unos minutos que los mexicanos, o 35 mexicanos salen pagados por el Congreso, la mayoría de los que estaban aquí, entre ellos Juan Villoro y otra serie de escritores, ya salen en la noche de hoy, supuestamente, aunque hay que ser escépticos, porque mucha gente va al aeropuerto con vuelos confirmados y regresan algunos. Bueno, Jano, estamos pendientes de todos modos y estamos en contacto contigo. Gracias, Jano. Saludos. Gracias.